A ver, nuevamente pregunto, el grito de las chicas solteras Esta noche vamos a estar diciendo, bienvenido chino, bienvenido ¿Listo? Señoras y señores Producción es llamar, con placer presentar al conjunto más consagrado El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad La Máquina El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad El chino juzguñano, bienvenido a la supercarta del fantástico ciudad